Vamos a analizar el alcance de este anuncio de la SUNAT con el abogado tributarista Francisco Pantigoso. Doctor Pantigoso, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros conectados a través del Zoom en 24 horas en mediodía. Yo quería empezar preguntándole... ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal? Yo quería empezar preguntándole quiénes son los que están afectos precisamente a esta disposición de la SUNAT. Bueno, Paco, mira, es en realidad todos los influencers, ¿no? O sea, que es un milicismo que hace referencia a una persona con capacidad para influir, ¿no? En realidad son todas aquellas personas que, digamos, tienen presencia e influencia en los diversos medios de redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook, TikTok, etc. Ellos lo que van a hacer es, con su presencia e influencia, ¿no? Generar referentes para una marca y por eso son remunerados, ¿no? Tiene que haber una actitud o una actividad de publicidad en ese sentido, ¿no? Aquel influencer que simplemente presenta, digamos, sus servicios y no está haciendo publicidad de terceros, no va a entrar en esta norma. Eso hay que tenerlo bastante claro. Pero, por otro lado, doctor, hay distintos tipos de influencers. Y mi pregunta es cómo o de qué manera la SUNAT va a determinar el papel que tiene el usuario de las redes sociales. Me explico. Hay personas que tienen 7 mil, 10 mil seguidores, no son considerados por la masa de seguidores como influencers. Caerían más bien en la categoría de micro-influencers. Y esta situación, evidentemente, pues complica un poco más porque el panorama se vuelve un poco más difuso frente a esta normativa o a esta resolución que ha publicado la SUNAT. ¿Cómo se discrimina en este caso para saber a quién le cobro y a quién no? Mira, lo que pasa es que la SUNAT en este informe del 044, que ha salido poquito, no discrimina. O sea, influencer es el micro como el macro, ¿no? Lo importante es que haga una actividad empresarial, es decir, que sume capital, es decir, incluye sus redes, ¿no? El micrófono, los videos, suma también una serie de aparatos, ¿no? De grabación, etcétera. Tiene un capital y tiene su trabajo, ¿no? Su desarrollo en la red. Cuando tiene capital más trabajo es empresa. Y en empresa, ahí es importante recalcar al público que no hay que ver la habitualidad. No importa que hagas una o varias veces, desde la primera vez que haces actividad empresarial, ya estás grabado con el impuesto a la renta. Lo importante es una cosa que hay que recalcar, que hay tres regímenes para el impuesto empresarial. El régimen especial, que es el más pequeñito, ¿no? Luego tenemos el MIPE tributario y el régimen general, que es 29,5. En los medios se está hablando de que va a pagar 29,5, pero ese es el régimen para los grandes empresarios, para los grandes generadores de rentas de tercera categoría. Lo que pasa es que hay una norma, no sé si te acuerdas, que salió sobre el rubio oficio. Sunnati va a detectar a aquellos que no están generando rentas, no las están declarando, y se iba a generar un rubio oficio en donde te castigan con incluirte en el régimen más caro, que es 29,5, ¿no? El decreto legislativo 1524 lo ha dicho. Pero esa norma recién rige en julio del próximo año, ¿no? Entonces no sería aplicable. Yo creo que el influencer, como tú bien preguntas, que sea pequeño, que no tenga tantos seguidores, puede incluirse, ojo, en el régimen especial de renta pagando 1,5% de sus ingresos netos mensuales. Ahora, doctor, yo le quería hacer una consulta con respecto a un tema particular. Por ejemplo, en el caso mío, y me voy a permitir utilizar un ejemplo personal, yo no me considero un influencer, no me dedico al trabajo de influencer, no tengo, digamos, todos los elementos para ser un influencer, pero soy un personaje público y de cuando en cuando, pues, por ejemplo, tengo, recibo marcas de ropa o productos que son los llamados canjes. ¿Por eso yo también tendría que pagar, por ejemplo, impuesto a la renta? Lo que pasa que, mira, cuando uno tiene un canje, la operación es que tú recibes, digamos, un bien y tú das la propaganda respectiva, no es un canje de bien por servicio. Eso se tiene que valorizar, Paco. Tienes que considerar eso como también valorizado, ¿no? Cuánto es el bien, cuánto lo valoriza, perdón, el mercado. Y eso se tiene que considerar dentro de los ingresos. Lo que pasa que acá hay un tema importante, porque se está hablando siempre de tercera categoría. Yo este informe lo tomaría con pinzas. ¿Por qué? Porque tiene que tener capital y trabajo. Si eres simplemente un asesor, ¿no? De imagen, simplemente das alguna recomendación, esa es cuarta categoría. El informe ZUNA no se va a aplicar aquí si no tienes que medir tu recibo, ¿no? Claro, o sea, a lo que yo voy y para ponerle el ejemplo más concreto, doctor Pantigoso, en el caso concreto, por ejemplo, de que un emprendedor me manda un paquetito de café, cosa que alguna vez me ha pasado, y me dice, por favor, ponlo en tus redes sociales. Entonces yo agarro y digo, miren, me ha llegado este café de marca A, muy rico, lo he probado, me ha gustado. Yo, Paco Flores, no soy influencer, soy periodista, pero a través de mis redes sociales le he hecho, pues, esta especie de propaganda o esta especie de promoción a este producto que me ha llegado. Yo estoy siendo un influencer en ese caso, y tendría que pagar un ingreso por, digamos, un impuesto por esa mención que yo hago en mis redes sociales? No, porque es una invención esporádica, ¿no? El influencer tiene un aparato ya hecho para dedicarse a eso, ¿no? Si tú de vez en cuando haces alguna alusión de propaganda, yo le entiendo que ahí no estarías grabado, ¿no? Obviamente, si eso lo haces ya frecuentemente, si es tu modus vivendi, porque obviamente estamos viendo en el video anterior de que la gente vive de eso y tiene buenos ingresos, ¿no? Ahí sí estaríamos hablando de un sujeto que puede ser fiscalizado por la administración. Pero si de vez en cuando uno hace una mención y, bueno, valoriza una marca o habla de las bondades de un producto, eso simplemente es algo esporádico. No estás armando todo un aparato complejo, ¿no? De unir capital más trabajo y dedicarte a esta empresa prácticamente de ser un influencer, ¿no? En ese caso, no. Claro, y en ese caso, y le ruego una última respuesta muy breve, doctor Pantigoso, por ejemplo, las plataformas digitales de noticias o de entretenimiento que han proliferado en los últimos años y que han construido, por ejemplo, un equipo de redactores, reporteros, productores, presentadores, que además reciben dinero a través del famoso micromecenazgo, como por ejemplo el Patreon, ellos sí estarían efectos a este 29%. Así es. En ese caso sí, porque como te digo, ya se ha generado toda una estructura empresarial, ¿no? En donde al unir capital más trabajo generas una empresa que está grabada con los tres regímenes, ¿no? Hará que ver en qué regímenes va a caer de acuerdo a los ingresos. Recorremos que para estar en el régimen especial no puedes pasarte 525 mil soles en el año, así que mucho ojo con ese régimen que es menor, ¿no? Muchas gracias, doctor Pantigoso, por habernos aclarado este panorama sobre este tema relacionado a la SUNAT. Vamos a continuar con más.